Por un 2022 feliz para todos, seamos capaces de ampliar la movilidad, abrir la ciudad e impulsar las nuevas tecnologías para hacerlas más accesibles. Cubriendo las necesidades del de al lado, cubriremos también las nuestras propias, compartiendo entre todos un entorno más amable, tecnológico y accesible para todos. Desde Accesible Madrid, os deseamos un 2022 muy feliz y pleno de movilidad para todos. Nuestro compromiso es seguir trabajando para ello. ¡Feliz Navidad a todos!